La verdad es muy chévere Toda esta gente de aquí Creo que todas las personas que están aquí presentes Tienen un valor muy grande para esta ciudad Pues que chimba que se tomara el tiempo de mí El esfuerzo Y esas 10 lucas crean que es una inversión Y el hijo de puta Aquí las bandas la invierten toda Y la echan toda por su sueño ¡Chimba! La cinta es que Nosotros somos fan ¡Chimba! 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 de ninguno, ya han perdido la costumbre, pero la chimba esto es un conciente ingoputa y este es el unico espacio que tienen para hacer lo que quieran hacer y esto se va y vuelve, las integraciones es un cover de una banda y este es el unico espacio que tiene para hacer lo que quieran hacer y el otro la que estamos poniendo en el espacio y este es elalamón y este es el amor y este es el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En realidad tiene cinto valor Y por favor hagan banda no dejen de tocar nunca nunca jamás Recifican eso se llama Lift ¡Súbanse y estírense! ¡Súbanse y estírense masivamente uno detrás del otro todo el tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, 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 gracias. ¿Lo hiciste en canción? Gracias, qué gran público. Para la siguiente canción es un core, de una banda que de pronto les traiga mucho recorrer a todos. Todos los que tuvieron Play. Todos los que tuvieron Play alguna vez, los otros, no. Todos los que tuvieron Play alguna vez, los otros, no. Todos los que tuvieron Play alguna vez, los otros, no. El Nintendo. El Ultra, ¿no? El Ultra, ¿no? El Ultra. ¿Qué? El Ultra, ¿no? El Ultra. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Este es el primer pase! ¡Muchas! ¡Gracias!